Yo cuando canto al amor, canto siempre para todos Yo cuando digo te amo, lo digo siempre para todos Mis maneras de pensar las expreso para todos Cada canción que compongo para todos la dispongo A mí me gusta crear, poder cantar lo que creo Expresar con mis canciones y llegar a corazones Las historias que yo creo son historias verdaderas Que pasan aquí y allí, que les pasan a cualquiera Lo que espero es que cada cual se identifique en mis canciones Y sientan conmigo así, sus mejores conclusiones Música 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 Las historias que yo creo, son historias verdaderas, que pasan aquí y allí, que les pasan a cualquiera. Lo que espero es que cada cual se identifique en mis canciones, y sientan conmigo así, sus mejores conclusiones. A mí me gusta crear, poder cantar lo que creo, expresar en mis canciones, y llegar a corazones, a los mejores corazones.